Muy buenos días para todos los que acaban de sintonizar su telera. Estamos en De Mañanazo, miércoles, digo viernes, sabroso, viernes, viernes exactamente. Ando medio norteado porque el día de ayer pues obviamente quedamos un poquito afectados por la fiesta, ¿verdad? Sobre todo uno que chambeó. Ellos se divirtieron, los muchachos sí se la pasamos bonito, pero a uno le toca la parte de la cocinada, tras mamalinas, pero bastante contentos como siempre, que amo lo que hago. Bienvenido señora, yo soy Ricardo López Avilés, el chino para todos ustedes. Y el día de hoy no nos podemos ir, no podemos cerrar la semana sin hacer algo como siempre. Bueno, no como siempre, pero sí algo saludable. Vamos a, después de la comedera de ayer, pues vamos a hacer algo rico con atún, que normalmente tenemos problemas para comer el atún. Ya estamos un poco aburridos de la ensalada, la clásica ensalada, estamos un poquito aburridos también de la viscaína, que también ya se está volviendo un poco clásico. El día de hoy vamos a hacer algo muy sencillo, con ingredientes que tengamos en casa, los vamos viendo una vez en la pantalla. Tengo verdes de Estelaredo, ahí está pepino, hay limón, un poquito de naranja agria, cebolla blanca, chile habanero, ñam, ñam. Tenemos perejil y cilantro, aquí, por favor, no confundan, perejil con el cilantro, cilantro con perejil. Atún, obviamente, atún de lata, que es el que regularmente tenemos en casa. Salsa verde esta la pueden conseguir, si les quedó del día anterior, a lo mejor algún día que hayan hecho chilaquiles en salsa verde, o que hayan hecho, o que tengan en casa la lata de salsa verde, también es funcional. Tenemos unas tostadas, las que gusten, yo aquí tengo unas hechas al horno, un poquito de aceitico para transmitir, obviamente, el calor a nuestro atún. Vamos a iniciar, precisamente, mi querido Gustavo, que, por cierto, me acompaña aquí en el set de cocina. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos de 10, muchachos, por cierto. Buenos días. Digo, si me lo permite este señor, que se inicie el fuego, perfecto. Necesito mariscos para curar la cruda. Óyeme, entonces, ¿qué te parece una tostada, tú? Muy buena, muy buena idea. ¿Con qué vamos a iniciar? Tenemos el atún en lata que ya drenamos, esto puede ser en aceite o en agua, no pasa nada. El que tengan, le quitamos un poco el agua o el aceite, cual sea el caso. Y lo que vamos a hacer es dorarlo un tanto cuanto en nuestra sartén zucca. Le vamos a colocar tantito aceitito, nada más, para que tenga un poco de calor. Digo, un poco de grasa. Vamos a esperar que caliente un poquito. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a agregarle simple y llanamente. El día de hoy no voy a utilizar ajo, cosa rara, ¿no? Ok. Porque, pues, es bastante, tiene bastante carácter el atún, no necesita potencia, no necesita ajito. Lo que sí voy a utilizar es un poco de cebolla. Cebolla. Pero mira, realmente ve lo que voy a utilizar para todo este... Ah, ¿un poquito? Sí, muy poquito. Muy poquito y muy finamente picado. Simplemente para que tenga, para cortarle o aportarle un poco de sabor. Y ese grado de, digámoslo así, entre comillas, mariscoso, esa palabra que utilizamos mucho, coloquial. Vamos a costar cárcel. Entonces, mira, cebollita así pequeñita. Qué rico la cebolla. O sea, no hay más, cosa más rica en este mundo que la cebolla. Sobre todo si viene sobre salchicha y en un pan, ¿no? Sí. Porque es maravilloso los... El hot dog, me refiero a los hot dog, este, con cebollita caramelizada. Pero si me la puedo comer como botán, así la cebolla y frita, así como solo. Ya, cosa que no pasa con el tomate. No, hombre, con el tomate, pero ni a golpe. Y es que el tomate y las cebollas es como, digamos, melón y sandía. Ajá. Marido y mujer, se llaman muy bien. Un momento, un momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarle, ojo, los tallos de lo que vamos a utilizar, las hierbas, para sofreír. Óyeme. Entonces, vamos a colocar los tallos que normalmente no los usamos, los desperdiciamos, sí. Ah, ok. Normalmente en casita agarramos las hojas del cilantro, del perejil y no sé por qué, por favor no lo hagan. Utilícenlo en sopas, son muy buenos. Ahí están todos los, la cantidad de sabor está en los tallos. Sí, tenemos esa mala costumbre. Bueno, yo, me incluyo que yo los tiro. O sea, corto la hojita y porque no sabíamos. Exactamente. Y aparte dices, normalmente lo aprendes de casa. Normalmente ves a tu abuelita que botaba los tallos, bueno, pues ahora les digo que no los boten. Resérvenlos. ¿Cómo los podemos conservar? ¿Cómo los podemos conservar? Agarramos, si podemos comprar en el súper de este plástico adherible, el rollo. Y lo que vamos a hacer, los ponemos así de esta manera, mira. Los colocamos de esta manera y en un rollito le damos vuelta. Si me sigues, mi querido troncoso, gracias, muy amable. Los colocamos así y los enrollamos en el plástico. O al pergamino. Exactamente, como un rollito, lo guardamos en el refri y nos dura aproximadamente de tres a cuatro días. Y tampoco abusen. Tampoco abusen porque no dura tanto. Vamos a colocar ahora sí el atún. El atún. ¿No? Entonces, aquí vamos a dorar tantito. Este atún cero mayonesa, cero esas cosas. Exactamente, exactamente. Vamos a terminar con semana bastante saludable. Le decía a la gente ahí en casita que después de la comidota que te diste ayer, Gustavo, que repitió como cuatro veces, usted no está para saberlo. Yo la gusté. No salió obviamente en pantalla, pero el muchacho se dio un atascón. Yo llevaba para reservar, por si llegaba más gente, unos diez platos. Él se lo agató todo. Vamos a colocarle sal y pimienta. Y pimientuca. Tantito. Igual y pimienta no, porque ahora vamos a utilizar el chila banero, vamos a ver cómo. Y vamos a colocarle esto, que es salsa verde. Esto no tiene nada de grasa ni nada. Es tomate verde, chile poblano, cilantro, cebolla. Un poquito de ajo. Y listo. A ver, ¿tú hiciste esa o la compraste ya? No, la hice yo. ¿Seguro? Que pasó, que pasó, claro que sí. Porque la de la tan buena. Esto nos quedó del día de ayer. La hicimos el día de ayer. ¿Sí? Jueves, sí, porque yo también, aparte de que tengo que estar en los 15 años, tengo que abrir el taller. Si usted no conoce el taller, si no, le recomiendo que nos visite en las redes sociales. Ahí tenemos las fotos de lo que nosotros hacemos de cocina saludable. Nos dedicamos a servirle a usted o a los que gusten estos desayunos y comidas. El señor Gustavo es de los tres. Yo hasta cenas. La punta de lanza de nuestro negocio. Y de verdad, de verdad, es totalmente confiable. Estamos un buen producto del día, fresco. Le damos un buen uso. Tenemos, pues obviamente somos gente preparada, ¿no? Y que trata el alimento como se debe, con los regímenes de higiene adecuados. Adecuados. Y pues obviamente se le vamos hasta su oficina, fíjese. ¿Cómo cree? A la casa, a la oficina, donde tú quieras. Digo, yo sé que nos ven por el interior del estado y nos ven en los estados colindantes, pero aquí en el... En la ciudad de Campeche. En la ciudad de Campeche. Pues los que tienen la oportunidad de... Es bueno el muchacho. De pedir. Prometo. Pues ahí está, mira. Entonces vamos a dejarlo así un poquito, para que se evapore. Exactamente. Para que se seque un poquito y no nos moje mucho la tostadita. Mientras eso sucede, vamos a picar rapidísimo un poco de pepino. El pepino que también tiene un sabor espectacular. Lo vamos a hacer de esta manera, mira. Vamos a cortar unas rodajas lo más fino que puedas. Entonces, esto, si lo vas a cocinar, si lo cocinamos, de repente. Mira, entre más paciencia le coloques, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Tómense su tiempo. Están transparentes las rodajitas. Tómense su tiempo, háganlo tranquilamente. Qué tan delgado, pues como ustedes quieran. Qué tan grueso, como también ustedes quieran. Realmente esto no tiene protocolo. Es al gusto. Exactamente. Y, ¿qué más? Tenemos juguito, vamos a utilizar limón. Pues para esto vamos a utilizar dos cachetes. Dos cachetes. Cachete con cachete, pechito con pechito. Y chilito habanero. Lo que voy a hacer es utilizar nada más un cachete. Mira, nada más este pedacito. Que realmente va a refrescar un poco. Lo que no sabíamos del chile habanero, voy a tomar un tenedor. No es que sea yo niña, ¿verdad? Ni nada por el estilo, ni sea delicado a esto niño. Por favor, si van a meter a los niños en la cocina que les ayuden, no les pongan este tipo de trabajos porque se van a enchilar sus manitos. Entonces vamos a picarlo muy chiquitito. El chile lo que va a hacer es que me va a refrescar. Fuera de que me vaya a lastimar. Si le colocamos la cantidad necesaria, ahí voy de nuevo con la cantidad necesaria. Es decir, muy poco, muy poco. El chile va a cumplir con la particularidad de hacer que salive nuestra boquita y nos va a refrescar. Porque vamos a hacer que transpiremos y el hecho de que transpiremos, pues refresca, ¿no? Eso espero. No espero enchilarme ahorita. Entonces, vamos a colocarle, mira. Yo le tengo respeto al chile habanero. Pero se lo colocamos al atuncito de esta manera. Y ya estás. Con eso vamos a estar más que suficiente. Ayúdame si quieres. Gracias. Tengo una mala experiencia con chile habanero. Y ya casi, casi estamos listos para emplatar. Muy rápido, sencillo, muy fresco. ¿Cuánto le echamos? ¿Siete minutos? Más o menos. ¿Cómo va a irme? Más o menos. Sí, un poquito. Naranja agria. Muy, muy, mucho cítrico. ¿Por qué? Porque, bueno, el atún se lleva muy bien. Estamos hablando de marisco. Se lleva muy bien. Le voy a retirar un poquito las semillas de este lado a la naranja. Para que, obviamente, no le caiga a mi tostadita. Cilantro. Pues, realmente, esto va a ser la base de mi sabor. Entonces, le vamos a colocar bastante cilantro. Ahí estamos. Miren nada más el equipo que estamos formando, el señor Gustavo. Su servilleta. Y estamos listos, Gus. ¿Cómo quedó? Perfecto. Ya apagamos. Sí, ya se secó. Suficientemente seco. Y lo que vamos a hacer, nada de mayonesa, nada de aderezo a base de crema. Nanay, nanay. Vamos a utilizar tres tostaditas. Gustavo, Gustavo y Gus. Gustavo y Gustavo. 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 Gustavo ya es. No, no he desayunado. Aquí no se puede comer. Y mira, ahora le vamos a colocar un poquito de nuestra mezcla. Tratando de que no abusar. Es decir, le vamos a colocar al centro la cantidad necesaria. Estas son dos latitas, ¿no? ¿Cuánto fue? Dos latas de atún, que son aproximadamente 180 gramos, traen como 90 gramos cada lata. Ok. Ya con la masa drenada, porque recuerden que trae aceite, trae agua, entonces eso eleva el peso. Muy bien. Lo vamos a colocar. Pepinito. Mira qué rico, fresco se ve eso. Fresco, fresco. Monocromático, porque estamos utilizando mucho verde. Verde, efectivamente. Y cilantro por encima. El toque herbáceo. Exactamente, mi querido troncoso toque herbáceo, el bosque, como también le decimos aquí. Y esto es muy importante, acompañados de rodaja y la naranja aérea, así se la vamos a aventar encima. Sí, de una vez. Por ahí, si le gustan más el ácido, ya le colocamos más. Mira qué bonito. Salesiana. Yo creo que esto, a medio día, con una cerbatana bien elástica, caería de pocas, pocas pulgas. Entra y métele diente. Vamos a meterle diente. No, es un corte comercial. Yo soy el Chayno Cochayno. Nos vemos el día lunes, aquí en el Mañanazo. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.